Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo estamos? Hola, hola, ay, la veo bien desanimada, ¿qué le pasó? No. No. No suena. Ah, vaya, ah, vaya, está bien, entonces, no he dicho nada. Como ayer no estuvo, dije, a ver, ¿qué le pasó? Pero, si usted dice, ¿todo bien? Ay, qué bien. Complicado. No. vamos a ver ese listado por ahí les mandaron el aviso que tienen que ponerse al día en la plataforma bien, dos minutos para que comencemos y 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 buenas noches don walter cuénteme y 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 vamos a bajar la manita entonces y bueno empecemos y que se vayan incorporando los compañeros ok bien sesión número 11 que que vamos a ver ahora nuestra agenda saludo bienvenida presentación del contenido el objetivo tomamos la asistencia y desarrollamos la sesión ok que que vamos a ver el día de hoy subtotales vamos a ver cómo funcionan y también lo vamos a ver como comando subtotales como una función en específico y como un comando cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer y manipular la función subtotales en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente la función subtotales nos ayuda a calcular el subtotal de una lista de valores acá acá lo interesante es que podemos indicar a la función el tipo de operación que deseamos aplicar sobre los valores claro en algunos casos pasa por alto las filas que no incluyan que no estén incluidas en el resultado de un filtro por ejemplo independiente del valor del número de función que se esté ocupando vamos a ver vamos a ver que en los subtotales o mejor dicho esta función está diseñada para columnas de datos o rangos que están en forma vertical no trabaja para filas ok solamente para columnas y la función subtotal su sintaxis es el número de función el cual es obligatorio un valor numérico del 1 al 11 que indica el tipo de función que debe ser utilizada en el cálculo o también tenemos acá el 101, 102 hasta 111 ya vamos a ver en qué casos ocupar 1 y en qué caso ocupar 101 luego la referencia 1 es obligatorio y es el rango que contiene los valores con los que queremos trabajar y la referencia 2 es opcional ya que es un segundo rango con valores adicionales a considerar este argumento es opcional y hasta el argumento 254 para proveer rangos adicionales el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo cómo crearlo primero debemos organizar la información a partir de la cual se creará el subtotal cuando decimos organizar es que debe estar en orden ascendente o descendente los datos con los que vamos a trabajar luego clic en el comando subtotales de la ficha datos y en el asistente de los subtotales debemos seleccionar el campo con el que se va a trabajar seleccionar la función y el campo con los valores numéricos que deseamos calcular y luego clic en el botón aceptar como así o sea si nosotros tenemos un gran inventario pero sólo queremos saber un producto en específico pues nosotros podemos hacer un filtro que ya aprendimos pero con ayuda de los subtotales obtener un resultado ok así que vamos abriendo el archivo y yo voy pasando a asistencia ok a ver hay poquitos todavía ok Adelaida Noemi Alvarado de Martínez no Alejandra José Martínez Morán presente listo gracias ¿por qué me traes a mí? de mi hola Ana Maricha Díaz claro no no Brenda Yamilet Rivas de Bonilla presente listo Cristian Alfredo Canizales Ramos presente listo Eduardo José Peña Hernández no Elvin Samael Cruz Nieto no no Gerson Eli Sánchez García no que Adelaida ahorita le pongo su presente ehm Isaac Adelberto Arias Martínez presente listo Jacqueline Verónica Rubio Estrada presente listo Luis Salvador Batarce Soto presente listo María del Carmen Vichalta Romero presente listo Mauricio Isaias Hernández Martínez presente listo Melvin Javier Peña Peña presente Melvin Javier Peña Peña listo Noe Rodolfo Arqueta Mena no Sandra Yanet Orellana Pineda presente listo Vladimir Arturo Nieto Zacapa presente listo Walter Alberto Alberto López Vigil presente listo Jan Silicet Ayala Melgar presente listo Jennifer Patricia Presa Pineda presente listo alguien nadie se había fijado de qué que está comiendo como no qué queda no 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 No, no tenga pena ahorita. Te ponga atención. Eso lo hace y pasa. Muy bien. No es nuevo. Eso lo hace y pasa. Me va a quedar. Bien, entonces ya nadie más. Todos estamos ya con la asistencia. Todos estamos, pero bueno. Ok, ahí estamos. Hay que se vayan incorporando. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar esta parte de los subtotales. Yo tengo acá un rango. Y yo quiero saber, por ejemplo, el promedio de estos valores. Pero me voy a decir, ¿cuál es la diferencia entre sacar promedio y listo o sacar un subtotal? Bien, vamos a ver. Vamos a poner acá, igual, subtotales. Y ahí dice, cada función tiene su número. La promedio es 1, contar 2, contar a 3, valor máximo 4, el mínimo 5, producto 6 y así. Y luego vamos, mire a la siguiente. Entonces, si nosotros ponemos el número de la función 1 y luego ponemos punticoma, debemos ir a seleccionar los datos de los cuales queremos obtener el resultado. Subtotales. Subtotales. Recuerde que ese primer número que hemos puesto es el número de la función. De acuerdo, Noe, ahorita le pongo. Entonces, cuando usted presione Enter, le da el promedio. Porque esa es la función que ocupamos, promedio. ¿Ok? Ahora bien. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, va a depender si es 1 o 101. Si a esta tabla, si que gusta solo vea, yo le hago un filtro. Ay, perdón. Como no tiene encabezado, me lo muestra así. Entonces, yo le puedo decir que me muestre de los 10 mejores, solo 5. Entonces, de estos 5 me da el promedio. Si observamos que cambió ese promedio, cuando yo hice el filtro acá, me cambió. Y eso es porque los valores ocultos no los toma en cuenta. Si yo le pongo acá, en lugar de la función 1, le pongo la 101, que es otra vez promedio. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo le digo acá que me muestre los 5 más altos, mire, también cambia. Pero lo vamos a ver cuando ya tengamos una tabla en concreto. Ahorita aquí, el valor se mantiene. Le voy a borrar el filtro. Vamos a quitar los filtros. Y entonces, acá, estos nos ayudan a trabajar en nuestra función. ¿Qué pasa si yo oculto ahorita la 53? Mire, mi resultado ha cambiado. ¿Sí? De 51 pasa, de 52.1 pasó a 52. ¿Y qué pasa si yo dejo solamente la función 1? Mire, el subtotal se mantiene. Si yo oculto cualquier fila, mantiene el total cuando la función que estoy ocupando es de las que no tienen el 10 antepuesto. Si yo lo dejo con el 101, cada vez que yo oculte una fila, un valor, la función me da el resultado diferente, porque no considera los que están ocultos. ¿Sí? Estoy repitiendo. Los que son del 1 al 11 son estáticos. No importa si usted oculta alguna fila, el valor se mantiene. No hay modificación, a menos que se oculte la que lleve antepuesto el 10. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ahora acá queremos los subtotales de suma. Entonces, mire, vamos a poner acá. Y de ambas columnas que están ahí, vamos a poner subtotales. Entonces, la suma, mire, es el número 9. ¿Ya lo vio? Sí. Entonces, seleccionamos el 9 y la referencia dice que usted selecciona el primer rango, punto y coma, y puedes seleccionar un segundo rango. ¿Ya está? Ya. Sí. Sí. Ok. Entonces, presionamos Enter. Y la sumatoria da 10.68. Entonces, le digo, si yo oculto esta fila, mire, el valor se mantiene. Pero, ¿qué pasa? Voy a hacerlo. Aquí le voy a poner subtotales, suma. Le vamos a poner aquí, guión 9, que es el nombre de la función que hemos ocupado en esos subtotales. Y vamos a poner acá, otros subtotales, suma, guión 109. Para que lo hagamos con ambos, y así veamos cómo funciona. Ok. Haga eso, haga estas pequeñas modificaciones. Voy a hacerle zoom. Voy a poner aquí, guión 9, que es el nombre de la función. ¿Ustedes me indican? Muy bien. Vamos acá, igual, subtotales. Hoy buscamos la 109. Que también es suma. Y seleccionamos ambos rangos. Primero el de la columna A. Y luego el de la columna B. Cierra paréntesis y presiona Enter. Listo, miren. Listo, miren. El resultado es el mismo, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces ahora veas, si yo la fila 20, toda la fila, la voy a ocultar. Miren los resultados. Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no, papi? El 109 está. Ajá. ¿Son diferentes o le quedaron igual? Son diferentes, sí. Ajá. Quiero ver quién me falta. Eduardo Peña. Ya le pongo su asistencia. A Noe. En este caso, cuando lo oculta, es como que lo esté borrando. No. O sea, podríamos decir que sí, pero ahí está siempre la información. Lo que pasa es que ahorita, como por el tipo de ejemplo, tal vez no se logre ver la razón por la cual ocupamos este. Pero ya en el siguiente ejemplo lo vamos a terminar de comprender. Cuando lo ocultamos, simplemente es como que lo apartemos, lo pongamos a un ladito para no tomarlo en cuenta. Pero la información aquí está. Mire, lo vuelvo a mostrar y el resultado vuelve a dar el mismo. ¿Sí? Sí. Ajá. Ok. Vamos a ocultar. Vamos a dejar uno oculto para que se vea la diferencia. Ok. Oculta la fila 20. Y veamos el último subtotal con la función contar. Entonces, acá ponemos igual. Ay, perdón. Subtotal. La función contar es el número 2. Y marcamos de la A30 a la A39. Ok. Ok. ¿Lo tiene? Sí. Sí. Muy bien. Da 10. Da 10. ¿Y qué pasa si yo oculto? Mantiene los 10. Solo si ocupo, en lugar de 2, ocupo 102. Entonces, ahí sí va a cambiar el número. Ok. Bien. Estamos acá. Pasemos a la siguiente hoja. Subtotales con tablas. Bien. Tenemos una tablita un poquito más grande. Y entonces, yo puedo venir acá y ponerle igual. Subtotales. Vamos a ocupar la 109. De la C2 a la C31. Y un. Ok. ¿Lo tiene? Sí. Sí. Ok. De la C2 a la C31. Sí. Igual en la columna D, el subtotal 109, de la D2 a la D31. Segunda. Sí. Es... Time. Sí. No. Oh. ¡Safirta. ¿Listo? Sí. Ahora, ¿cómo funciona esta parte? Vamos a venir y vamos a los filtros, algo que ya podemos hacer. La ficha datos, filtros. Y en los meses le vamos a decir, por ejemplo, que queremos ver solamente septiembre. Damos a aceptar y observemos que el resultado cambia de acuerdo al filtro creado. ¿Sí? Prueba el filtro. El subtotal de las dos va a ser con 109. Sí. Que me quede un poquito, pero ahorita voy con todo. Que me quede en esa parte. ¿Cómo? En la parte de los filtros. Ajá, y en el mes marca septiembre, que solo queremos ver los datos de septiembre. Se puso filtro. ¿Y en esa parte? ¿Mande? Solo septiembre. Solo septiembre. Solo septiembre. Sí, funciona. Sí, funciona. Perfecto. ¿Dónde más? Ya lo logramos. Solo septiembre vamos a dejar. Ahoritita, sí. Ya lo vamos a cambiar. Por ejemplo. ¿Qué fue, Don Melvin? No, ahí está ya. Ah, ok. Perfecto. Entonces, así, si usted le va agregando, por ejemplo, marcamos diciembre también. Entonces, mire, el resultado va variando de acuerdo a la información, al filtro que nosotros vayamos realizando. Marque septiembre y diciembre. Marque ambos. Perfecto. Entonces, podemos venir acá y borrar el filtro. Entonces, al borrar el filtro, mire, regresan los totales. ¿Sí? Si le vuelvo a dar acá, en este botón, desaparecen las opciones del filtro. Ahora, quiero enseñarle algo más. Seleccione, por favor, de la A1 a la D31 y pegue la tablita aquí al lado. Por ejemplo, en la G1. Copiar y pegar. De la A1 a la D31. D de dedo. Uy, no le pude quitar el filtro. Solo tiene que darle primero borrar y después otra vez en el botoncito que dice filtro. Ahora sí. Ya lo tiene. Ya copió y pegó. Ya lo tiene. Sí, ya. Ok. Entonces, así con los datos seleccionados, vamos a ir a inicio y le vamos a dar formato como tabla. Esto es algo que también ya hemos hecho. Le vamos a poner cualquier formato. Esto le vamos a poner blanco, estilo de tabla, claro, otro. Le aparece este cuadro. Sí, la tabla tiene encabezado y le damos a aceptar. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Aquí en la ficha diseño de tabla, vamos a marcar esta que dice fila de totales. Blanco, estilo de tabla, claro, blanco, estilo de tabla, claro, ocho. Ahí tiene que ir poniendo el mouse encima para que le dé el nombre. Blanco, estilo de tabla, ocho. Blanco, estilo de tabla, uno, dos, tres, 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 tres. Y va a observar que en la última columna le he agregado un subtotal. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, la ventaja de trabajarlo aquí es que yo puedo venir y marcarle cualquier otra función sin necesidad de estar entrando a la celda a hacer modificaciones como lo haría acá si yo quiero ocupar la función promedio. ¿Ok? Y aquí en la columna, cada columna al final le permite a usted seleccionar un tipo de subtotal. Por ejemplo, en esta le puedo poner promedio y en la comisión puedo tener una sumatoria. Entonces, ¿ya lo tenemos así? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Mande? ¿Cómo dice? ¿Cómo me dijo? No le entendí. No, vaya, pues, no, pues. Ok. Entonces, ahora que ya lo tenemos así, y venimos acá a mes y le decimos que solo queremos ver septiembre y le damos a aceptar, mire, ya nos hace el filtro. Y así puede cambiarle, no, que mire, no es septiembre, sino que yo quiero ver agosto. Entonces, le va haciendo las modificaciones. Puedo borrar los filtros y hacerlo por el cliente y decir, ah, mire, yo quiero ver ahorita a Miguel. Marco Miguel y ahí está, mire. Aquí en la columna H, podemos ponerle un recuento. Ya pusimos así. Bien, acá podemos ver que, ah, mire, once compras tengo de Miguel. Entonces, si vengo y después pongo a Daniel, ah, de Daniel solo son nueve. Y si venimos y después de Daniel mejor César, son diez. Entonces, acá usted puede escoger el tipo de función con la que quiere trabajar. Estamos ahí. Hay dudas, dudas, dudas. Dígame. Se me fue la señal todo este rato. ¿Qué fue lo que hicimos después de pegar la tabla? Ah, pero ahí sí sería volverle a explicar todo. Solo póngame la fórmula y nada más. Lo que pasa es que tiene que darle formato como tabla y después de darle el formato como tabla, tiene que venir al diseño de tabla, marcarle filas de totales y después hacerle los cambios de las funciones. Sí. ¿Qué está continuando? Lo voy a ver en el video. Sí, porque está aquí bastante lo que ya habíamos hecho. Es el número 10 de la función recuento que le pusimos. Ok. Y este va cambiando según el cliente que marquemos. Si los marcamos todos, mire, son 30 datos que tenemos, pero si ya lo hacemos específico, va cambiando. Igual las ventas, igual la comisión. ¿Listo? Sí. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente hoja. Comandos subtotales. En las dos anteriores, lo trabajamos como una función. Ahora lo vamos a trabajar como un comando. Entonces, nos ubicamos acá todos en la hoja comandos subtotales. Y luego, una de las indicaciones que decíamos es que la tabla debe estar ordenada de acuerdo a la columna con la que quiere trabajar. Ahora, le voy a explicar por qué esto no lo haga. Solo vea y después lo vamos a hacer juntos. Si yo le digo a usted ahorita, mire, yo quiero saber el total de ventas por vendedor. Entonces, vengo yo, fila datos, subtotal, le marco acá el vendedor. Le digo que es una suma y es el precio de venta. Si yo hago eso, observe, me muestra un total de Carmen, uno de Pedro, uno de Joaquín, Jesús, María. Y luego aparece por ahí otro Pedro, otro Jesús, otro Joaquín y otra María, otra Luisa. Entonces, ¿qué sucede? Estos datos no me van a funcionar porque tengo varias veces a Jesús, a varias veces a María. Entonces, eso no es lo que yo quiero. Entonces, para que el subtotal me funcione de manera eficiente, lo primero que hay que hacer es ordenar la columna con la que vamos a trabajar. Entonces, ubíquese ahí en la columna G, cualquier celda, no importa. Y le vamos a dar clic acá en este botón, ordenar de la A a la Z. Ok, ¿ya lo ordenamos? Cuando lo ordene, observe que va a aparecer Carmen, después Jesús, Joaquín, Luisa, María, Pedro y pare de contar. ¿Así le quedó su tabla? Sí. ¿Todos estamos hasta allí? Sí. Sí. Ok. Entonces, hoy sí le vamos a dar clic en la ficha datos. Luego, va a ir a buscar el comando subtotal. Si no está el nombre, busque el ícono que le debe aparecer. ¿Ya lo encontró? Sí. Ok. Entonces, le damos clic. Y viene la segunda parte. Para cada cambio, ¿a dónde o qué voy a seleccionar yo en ese para cada cambio? Ah, voy a seleccionar la columna que ordené. ¿Y cuál fue la columna que ordenamos? La C. La C. La G de gato, ¿eh? G de gato. Perdón. Entonces, en la columna G yo tengo al vendedor. Y marco cada cambio en vendedor. 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 Luego, ¿qué función vamos a ocupar? Ahorita vamos a marcar suma porque dijimos queremos los totales de venta para cada uno. Y en donde dice agregar el subtotal A es donde usted selecciona la columna que desea sumar, promediar, valor máximo, lo que usted necesite obtener. Ya con eso, así como está, vamos a dar clic en aceptar. Entonces, ahora sí, mire, aparece Carmen. Recuerde que estos signos es porque no se alcanza a ver el dato en la columna, solo lo hacemos más ancho. Ok. Entonces, para ver un resumen de todos los totales, vamos a venir acá, mire, al lado izquierdo, usted tiene tres números. Estos son esquemas. Entonces, si nosotros le damos en el número dos, Excel oculta. Yo me quedo así. A ver, muéstrame cómo le quedo. A ver, muéstrame cómo le quedo para ayudarle. Dele, déle, déle allá en la ficha datos, en su total. Quiero ver. Ajá. Va, arriba donde dice para cada cambio en, ahí tiene que marcar vendedor. Ajá. Y donde dice agregar su total a, es el precio de venta. Quíteselo a vendedor y póngaselo a precio de venta. Ok, dele aceptar. Ahora, dele clic al número dos, ahí en la izquierda. Ya lo encontré. No, más a la izquierda en el esquema. No, eso no. Más a la izquierda hay un dos, uno, dos, tres. Ahí, dele al dos. Ahí está. Ahí la columna F, hágala más ancha. Para que vea el contenido. Ahí estamos. Ok. Gracias. Listo. Entonces, estos son los totales. Si usted quiere ver solamente los datos de Luisa, mire, aquí le damos en el signo más y ahí le despliega solo los datos de Luisa. Si le da en el uno, le muestra solo el total general y si le da en el tres, vuelve a desplegar toda la información. Sí. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Muy bien. Si queremos eliminar los subtotales, venimos acá otra vez a subtotal, pero usted le dice quitar todos. Damos a aceptar y listo. Ahora, quiero los totales por tipo, el promedio de venta por tipo. Entonces, lo primero es ubicarnos en la columna tipo y ordenarla de la A a la Z o de la Z a la A, no importa. Lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a subtotal. El cambio ahora lo queremos en tipo. que queremos promedio, siempre basándonos en el precio de venta. Damos a aceptar. Damos a aceptar y entonces, mire, si yo resumo acá, tengo casa, industria, local y tengo los totales. Están agrupados. Entonces, si le funcionó de esta manera. Sí. Bien. Entonces. Esto funciona promedio. Promedio. Y entregar su total al precio de venta. Precio de venta. Sí. Ok. Ya está. Sí. Ok. Entonces. Puedo regresar. Ahora bien. Puedo yo. Agregar un subtotal de promedio para tipo y para operación. sí, pero qué debemos hacer ordenar ambas columnas entonces primero quitemos el subtotal quitar todos borremos los subtotales ya está ya bien, entonces mire hoy le vamos a dar clic a este botón ordenar para que le cargue este cuadro bien ya está ya ok después de después de este ahora de acuerdo después de ordenar por tipo vamos a agregar nivel por la mano ya la hice reír agregar nivel y le vamos a decir que luego lo ordene por operación ok ok ya lo tiene así ya ok entonces damos a aceptar ahora ya tenemos mire si es casa y es alquiler después es casa y es venta y así tenemos todos los demás entonces vamos otra vez a subtotal le podemos decir le podemos decir primero que para el cambio en tipo hoy que nos dé una sumatoria y siempre basado en el precio de venta ok ya tenemos registrado esa parte ya muy bien damos a aceptar y ahora yo quiero saber cuántas casas están en alquiler y cuántas en venta entonces mire vamos acá a subtotal ahora el cambio es en operación y es un recuento ok le vamos a quitar este cheque 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 mire así lo debe marcar en esta segunda ocasión el recuento lo podemos sacar aquí mismo en operación ok porque lo puedo sacar ahí porque voy a contar ya lo tenemos ya ok debemos aceptar y entonces mire acá me dice que tengo 19 casas en alquiler 15 en ventas y mi total de casas es de 42 millones 133 mil 912 entonces si yo le doy al 3 mire me oculta y me muestra las cuentas y los totales si yo le doy el 2 me oculta las cuentas y solo me deja los totales por tipo ok y la cuenta general dice que son 300 registros lo cual es cierto lo vuelvo a poner completo esto le quedó así si lo demás si creo que si no puchica yo creo dice entonces denle clic en el número 3 se va a ver así para que lo pueda evaluar denle clic al número 3 y tiene que verse de esta manera si no hay algo que no que no cuadra número 3 ok cuando le doy clic pero me aparece superficie 2 me aparece un número a mí porque lo más seguro es que le marcó la superficie 2 en lugar de operación pero ahí no hay ahorita no hay problema porque si es de conteo lo único que le tiene que dar el mismo resultado ¿verdad? aquí 19 y aquí 15 da 19 15 sí pero fue eso que cuando le dimos en subtotal no le marcó operación sino superficie pero como es conteo no importa no importa la columna que hayas seleccionado ok estamos ahí bien entonces observe algo nosotros le quitamos este botoncito esta opción para que pudiera seguir agregando los subtotales si yo pongo un nuevo subtotal y le digo reemplazar los subtotales actuales todo va a cambiar ok por ejemplo le puedo decir siempre ahora la referencia se la vamos a poner para cada cambio en tipo ahora le vamos a poner max y se lo vamos a poner en el precio de venta y le vamos a dar clic en reemplazar todos mire esto es lo que usted debe marcar ahorita tipo max precio de venta ajá tipo max precio venta y márquele la opción que dice reemplazar subtotal actual vamos a pasar con botano actual le damos aceptar le damos aceptar y denle el número 2 y así es como le debe quedar ahora esos son los valores máximos ahora agreguemos los mínimos mire acá subtotal en lugar de función max le vamos a poner min y le vamos a quitar la opción de reemplazar y todo lo demás se mantiene el mínimo y precio de venta ajá ya está ya ok entonces cuando usted le dé aceptar mire le aparecen los máximos y los mínimos si usted le da el 2 va a ver los máximos y si le den el 3 ve los máximos y mínimos lo tenemos así hay hay dudas no ok podemos ver entonces la diferencia de la función subtotal y el comando subtotales la función subtotales comando subtotales si acá lo importante es que usted tenga ordenada la tabla de acuerdo a los criterios que necesita ok si lo trabajamos por tipo tenemos que ordenar nuestra tabla por tipo si lo queremos trabajar por provincia hay que ordenar nuestra tabla por provincia hagámoslo por provincia le vamos a dar subtotal quitar todos y así eliminamos los subtotales ordenamos nuestra tabla por provincia si ordenamos la provincia de la a la z si digamosle que nos regale el promedio del precio de venta su total por provincia promedio precio de venta y damos aceptar y ahí están los resultados por promedio y presidencial sí por provincia lo tenemos ok entonces terminamos la sesión 11 aprendiendo diferencias entre la función subtotales y el comando de subtotales así que nuevamente ya les hicieron el recordatorio que deben estar al día con las prácticas de la plataforma verdad con los ejercicios que son preguntas que usted debe contestar tiene que si no logra el 100 a la primera puede volverlo a intentar listo ok pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana ok gracias buenas noches chau